Aguas del Norte Antioqueño En el día de hoy estamos realizando inspecciones de seguridad enfocadas a todo el tema industrializado en búsqueda de condiciones inseguras de trabajo, actos inseguros que se puedan presentar en la operación para corregirlos y para tratar en lo posible de evitar posibles emergencias, accidentes de trabajo y también enfermedades que se puedan ocasionar debido a la labor que ellos realizan. Estuvimos visitando el relleno sanitario, la planta de agua potable, PETAR, vamos a estar con el personal de barrido con el fin de verificar todas esas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hemos encontrado? Primero pues que la empresa tiene ya un avance considerable en todo el tema del sistema de gestión, las personas conocen la operación de la planta, conocen la operación y sus funciones y eso es un control administrativo supremamente importante porque si conocen los riesgos y conocen la operación pues es mucho más fácil poder explicarles qué hacer y qué no hacer frente a una emergencia. Riesgos potenciales que hemos podido ver durante la operación, ejemplo el tema del manejo del cloro gaseoso que sigue siendo pues una sustancia química potencialmente tóxica para la salud de los empleados pero que tienen controles que son efectivos para la operación. En relleno sanitario por ejemplo hemos encontrado el tema de riesgo biológico que es inherente a la actividad que se realiza ya pero también hemos podido verificar que el personal conoce la operación, hay controles administrativos para los procesos de alimentación, para todo el tema de lavado, para todo el tema de hidratación de sus empleados y eso también hace parte fundamental de la operación y de que ellos se sientan a gusto con su trabajo. ¿Qué también hemos podido encontrar? Hemos podido encontrar por ejemplo que el personal está capacitado y que cuenta con la formación específica para el cargo. También estuvimos haciendo presencia en el almacén, en el área administrativa y en toda la operación pues como de la empresa encontrando también condiciones excelentes de compra, de inventarios, en el área administrativa el personal conoce sus funciones y tiene toda la capacidad administrativa y técnica para la operación. Entonces como ARL nos vamos muy muy contentos con lo que encontramos, algunas recomendaciones de tipo general para cada uno de los procesos pero encontrando sistemas de gestión muy muy avanzados. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo, la gerencia de la empresa Aguas del Norte Antioqueño queremos darle un agradecimiento muy especial a nuestra asesora Caterina Espina y a la ARL Sura por todo el acompañamiento que nos han brindado respecto al sistema de gestión, por toda la gestión que han realizado con nosotros y por siempre estar para la empresa Aguas del Norte Antioqueño. Aguas del Norte Antioqueño Aguas del Norte Antioqueño